Vamos a escuchar sus palabras. Entiendas que es una denuncia que tiene más de 300 folios y vamos a plantear que, vamos a dar cuenta de esta denuncia el día viernes que tenemos en nuestra sesión ordinaria de la subcomisión. Vamos a darle la atención prioritaria en respeto a los procedimientos, en respeto a los plazos que están previamente establecidos en el reglamento. La prioridad no tiene nada que ver con que si es que yo estoy o no a favor de esto. Los golpes de Estado se gestan desde el Ejecutivo, o sea, yo no conozco que se haya gestado un golpe de Estado desde el Congreso de la República.